La mano que mece la cuna es la mano que domina el mundo, suelen decir, ¿no? Entonces, nosotras hemos educado a todos. Y dice, ¿por qué entonces lo hacemos así? Luego nos quejamos de machismo, pero hemos educado nosotras así. Yo tengo una teoría que es como si tuviéramos un... Escucha, te voy a cortar un poquitín. La teoría, vosotros ahora trabajáis. Entonces, podéis exigir un poquito más. No. Porque también nos lo llevamos todo el día en casa. No trabajábamos, ni teníamos soldado ni nada. No podíamos exigir. Que trabajáis y trabajábamos. Pero no había trabajos importados, ¿vale? Es como si no había trabajado. Pero no se valoraba. No se valoraba. Escucha. Esas son circunstancias alrededor. Pero tú has educado a tu hijo. ¿Vale? Y tu hijo, si es machista, tú le has educado. Y a tu marido lo educó una mujer. ¿Vale? Entonces, si es machista, le educó su madre. Pues es culpa de su madre. Entonces, oye, estoy diciendo... Yo tengo una teoría de por qué los hombres, por qué las mujeres hacemos eso. Y es que muy antiguamente, muy antiguamente, las mujeres no servían para nada. Y, de alguna forma, las tenían que colocar en alguna casa. Entonces, cuando ya tenían una edad, las llevaban para ser tías. Cuando no servían, cuando no trabajaban, no eran trabajadoras y no eran útiles, las devolvían a su casa con su padre. Y allí, pues, tenían... Era nulas, ¿no? Entonces, la mujer tenía que ser útil. Y, de hecho, hay cantidad de mujeres que estarán todo el día quejándose, pero hacen a los hombres totalmente inútiles. Es decir, yo te saco la ropa, yo te pongo esto, yo te lo que estoy... Y todo. Y ellos no hacen nada. O sea, todo, todo. Yo te lo hago todo y te hago un inútil. Y estamos diciendo luego, que las mujeres, que somos muy listas y muy brujas, aunque sea inconscientemente, lo que hacemos es hacerle inútil y pagar, porque ya que tengo que estar aquí, yo trabajo y eso. Y después, cuando ellos se jubilan, siguen siendo unos inútiles y, como no hacen absolutamente nada, se mueren. Porque se mueren mucho más antes que las mujeres. No, 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 les hacemos, se me dice que las hacemos nosotros, porque estamos las... somos... nos hacemos las imprescindibles. ¿Eh? Tenemos que peleo. No, no, peleas, pero haces. Si no harías, sería otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ellos se mueren y después, nosotras, a disfrutar entonces y de la vida lo que nos dé la gana. Ya hacen bien las que se... A ver, pero, ¿puede ser que inconscientemente tengamos...? No, pero yo te voy a decir, mira, yo ingenio... Yo...